Así es, Paco, y yo creo que estos consejitos nos sirven a todos porque nadie está peleado con el dinero y en casa podemos hacer muchas acciones que nos pueden ayudar a ahorrarlo. Y fíjense nada más, cosas tan sencillas. Uno de los consejos es que tú tengas tu propio huerto, por lo menos tu mini huerto. Hay personas, y conozco quienes, tienen la hierbabuena, tienen el quelite y van a preparar algún platillo y de su mismo jardín sacan estos productos, estos ingredientes. Así es que tú también infórmate, por supuesto, de nuestra tierra, de las condiciones climáticas, qué es lo que favorece, qué se te puede dar. Y así como estamos viendo el ejemplo de esta imagen, esta puede ser tu casa. Y de esta manera también te puedes ir ahorrando productos. Otro de los consejos que pueden ser muy prácticos y te pueden ahorrar dinero es aprender a coser. Por lo menos lo elemental, que sepas poner botones, que puedas hacer una bastilla, poner una bastilla. Porque muchas veces el ir con el sastre por una bastilla, bueno, te va costando de 40, 50 pesos. A veces llevas varias prendas. ¿Por qué mejor no lo haces tú? Aprendes a hacerlo y, bueno, de esta manera también te ahorras dinero. Otra de las recomendaciones es que puedas aprovechar los productos al máximo. Como lo estamos viendo en esta imagen, puede ser con la crema, con cualquier producto que se pueda cortar. La pasta de dientes también, que tú la puedas recortar y ni te imaginas cuánto todavía más le puedes sacar. Y así como esto, en muchos otros productos, envases, que tú puedas irlo aprovechando. Y este último consejito práctico que les tengo es que recicles, que recicles. Por ejemplo, si el cepillo de dientes ya tienes que cambiarlo, recuerden que cada cierto tiempo se tiene que cambiar el cepillo de dientes. Cuando ya están muy dobladitas las cerdas, ya no sirve, ya no te lavar bien los dientes. Entonces, utilízalo para otra cosa, como por ejemplo, para la limpieza, como lo estamos viendo en este momento. Es solo un ejemplo, pero puede haber muchísimos otros productos que ya no sirven para lo que son. Sin embargo, le podemos dar otro uso. Es decir, podemos reciclar. Pues estos son puntos así muy sencillos, muy prácticos para utilizar en el hogar, realizar tú misma y ahorrarte unos buenos pesitos. Y continuamos con más aquí en Hola Mexicana.